Pero me llevo de elevar mi manera, de lo cojero que hiciera, amarte a la antigua, entregarte de mi vida, llenarte de rosas, cantarte de soles, pintarte de alegría. Amarte a la antigua, tomarte su risa, tomarte la mano, abrir la puerta, escribirte poesías, amarte como antes. Amarte a la antigua, tomarte su risa, tomarte su risa, amarte como antes. de manera de lo que pienso que quisiera amante a la antigua regal de un día llenarte de gozas cantar de canciones cantar de caricias amante a la antigua ropa de sonrisas amante 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 Amar como antes Amar que era tu vida